Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, aquí estamos Eh, que bueno Siempre digo que no hay que reírse de ningún turmano que esté con bicicleta encima porque puede ser la tuya Cuidado Ah, acá están ofreciendo, miren Libro Un Año con Jesús y Devocionario de San José Está todo bueno estos libros porque pueden Están con la puerta, se puede limpiar también la carrilla No hay ningún problema Está completo Ah, me voy a poner acá porque allá hay gente también Hola Siento que estoy en el monumental Buenísimo Hasta el cielo no paramos, por eso me ando a Belén Acá me pongo así Ah, pero no se va a ver Buenísimo Bueno Eh, estoy pensando en cómo hacer Eh, como diríamos en Tucumán Y le explico qué hacemos ahora A ver, voy a Perdón, es un ratito Ahí está Ahí me voy a empezar, ¿ah? Sí ¿Vamos bien así? Sí Ok Hola Bueno, ¿hacemos una oración? Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Para darles una nueva vida Y renovarás la paz de la tierra Oh Dios, que has nominado los corazones de tus fieles Con el luz del Espíritu Santo Danza y salir y gustar al mismo Espíritu Y gozar de sus divinos consuelos Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Santa María, esperanza nuestra y asiento de la sabiduría Bueno, un gusto de poder compartir con todos ustedes Agradezco al Padre Julián, a Guille Que me han permitido estar acá compartiendo Yo reconozco que la verdad que me cuesta un poco dejar la parroquia Ustedes saben que tengo una parroquia grande Tengo bastante armadito a la comunidad Como un relojito Porque bueno, imagínense que son 90.000 habitantes para un solo cura Entonces se hace medio difícil, ¿no? Entonces hay que tener la capilla de las montañas, del campo Y bueno, lamentablemente hay que llevar a cabo esto Y ustedes también reciben para que haya más cura, ¿no? Al final yo me hice cura porque decían que los curas no trabajaban Porque me salieron con el chico, así que bueno Así que en fin, no me quedaba otro Me decían, ¿qué va a estudiar? ¿Y qué? ¿Menos esfuerzos tienen? Se cura, bueno, ya está, me salió mal el chico Así que bueno, en fin Hoy me gustaría hablarles de cinco cositas Y después si surten una pregunta Levantan la mano y hacen un pronto esfuerzo ¿Les parece? Si no tienen pregunta Si no tienen pregunta, no pasa nada Pero la pregunta, verás El tema, ¿no? Va a decir cuánto hermano tiene Ya, ya, va a ver la pregunta del tema ¿Sí? Y bueno Hoy me gustaría hablarles del proceso de saqueo ¿Se acuerdan que? Había un hombre Metisor Que se llamaba saqueo Y que decía ¿Qué iba a pasar Jesús? Se subió a un psicóforo A una montaña A una montaña, en sentido de aquí A un árbol Y cuando se subió al árbol Dice, ¡eh! ¡Esta es Jesús! ¿Y Jesús? ¿Qué hizo? El hombre le dijo ¿Saqueo? ¡Raca de acá! Le dijo, ¡eh! Vos saqueo Tremenda mangas Del pecador que sos Te vas ya de acá No Le dijo Baja un pronto ¿Y qué dijo? Hoy Hoy iré a cenar en tu casa Ni siquiera una salsa Me han dado el otro Le dijo Entonces dice Hoy iré a cenar en tu casa Y miren Cómo después decía El Evangelio Jesús va a comer ¿Y qué ha pasado? ¿Lo de alrededor? Han empezado con la lengua ¿No? Lengua, la vinagre Dirán lo ahí Que come con Publicanos y pecadores Yo les aseguro Que no he venido Para buscar a los justos Sino a los pecadores Vamos a ver Cinco puntos de Le voy a caer ¿Se acuerdan de ese Banco de la iglesia? ¿Verdad? Bueno Vamos a ver el primer punto Saqueo Vamos a ver el saqueo Está interesante Para realizar el saqueo Primero Era petiso Yo no tengo nada Pero Dicen que los pecadores Son de los agrandados ¿Verdad? ¿Verdad como los perritos? ¿Verdad en mi cabeza que Tienen los perros Sobrantados Que tienen una pasta Para caminar Los perros Sobrantados ¿Verdad? ¿Vos lo veis Ya que la filaca? ¿Y los pueblos chiquitos ¿Cómo son? ¿Vos chincheros? ¿No? Y se hacen los agrandados Aparece el pueblo grande Y le ladran Le quieren pelear ¿No? Miren que lindo Lo que estamos viendo De saqueo De saqueo Vamos a ver Trenco y cita Ahora viene San Mariano Primero Su personalidad La personalidad Del saqueo Era el que estaba agrandado Era un hombre Que creía que pudiera Con todo Y ahí viene La segunda característica De ese saqueo Su autoestima El autoestima Lo tenía alto Porque claro Él era publicano Podríamos decir Que era un traidor público Porque cobraba Expuestos para Roma Siendo judío Nadie lo quería Era un traidor Él era lo que estaba alto Imagínate Tenía algo así De lo lleno Hacía lo que quería Tenía Tenía Autenticidad También Y mirá Estas tres cosas De saqueo Identidad Autenticidad Y autoestima Identidad Autenticidad Y autoestima And repeat Desde Tucumán Lo vas a pasar A nivel Identidad Autenticidad Y autoestima Son las tres cosas Que tú tienes que Trabajas siempre En tu vida Tu identidad Que tienes que Responder a la pregunta ¿Quién sos? Hoy vos ¿Quién sos? Según dicen Que en la psicología Cada día Vamos cambiando Cada día Y a nosotros A la misma persona De ese día No hay cosas Que te vas cambiando Capaz que antes No tenías paciencia Eras más amorosa Más amoroso Y ahora Que te acaso Es un cariper Imposible que no A mí también me pasa Yo cuando recién Me ordenaba cura Me ordenaba sacerdote Confesaba de 5 a 6 No me faltaba La doña Que me caía A las 7 menos 4 Padre ¿Me puedes confesar? Bueno Pasados los 5 años 6 y 20 Ya me caía La doña A confesarse Señora A las 6 y 20 La conciencia Pasados los 5 años Y después Me caía la señora A las 6 y 20 Padre ¿Puedes confesar? No He cambiado ¿Por qué no vas cambiando? Ustedes Y yo La identidad Cambia Tu identidad Como persona Va cambiando Hay cosas Que más cambiando Vos en el tema Es que vos Te puedas ver Y ver Qué cosas Rescatar Que antes No tenías Y que hoy tenés Y qué cosa Sacá de negativo Para que vos Te conozcas Y para que vos Te acertes Y eso Te pasa a dos Y también Te pasa a ti Como cura Imagínate Que yo antes Yo no veía la hora Y celebra misa Ahora que todos Yo celebra Este 4 o 5 misas Por día La la quinta misa Que voy a hacer Pero estoy pensando Que no voy a jugar El dentro de día A 30 y con tu mamá Por eso A un montero Oh Llega a salir Cambiando Porque me gusta más Entonces Por favor Rescite Vente No Entonces El tema Es tu identidad ¿Cómo estás trabajando Vos tu identidad? Porque vos capaz Muchas de ustedes Ya son abuelas Muchas de ustedes Son mamás Muchos de ustedes Son papás Son abuelos Ya te han cambiado Porque van cambiando Tu historia de vida ¿Y para qué vamos a hablar Tu identidad En relación con tu familia? Hasta tuvieras una papá Que no estuviera ¿No? Era tipico Es lo que me pasa A mí con mi mamá Por ejemplo Imagínate Yo creo que no hay Nada más duro de la vida Yo creía que más duro Era ir a la Visionar al alma Después yo sentí Que lo más duro de la vida Era venir a visionar En un tipo Pero ¿saben lo que es lo más duro? Instalarme Y enseñarte el whatsapp A tu mamá Que durísimo Yo no sé si ustedes Lo habrán enseñado Pero a mí me ha tocado ¿No? Mamá Intentarme ¿Tengan a ver el whatsapp? Bueno ¿Cómo se usa? Mira mamá Esto significa Que estás en línea Y ya todos Vamos a ver Que estás en línea ¿Y por qué Todo lo tiene que ver? Eh mamá Y entonces Ajá Mamá Y bueno Y ahora Tienes que escribir un mensaje Mándame un mensaje Yo siento contacto ahora ¿Y por qué yo te tengo Que mandar mensaje a vos O no me manda a mí? Bueno Está bien mamá Ahora Mándame vos Yo me voy a ir a la casa Mamá Y vos mandame un mensaje Bueno Mando un mensaje Mamá ya estoy en la casa Es que viene Mamá escribía Diez minutos Mamá escribía Pásalo ahora Me llega el mensaje J.K.N.N.N.N.N.N.H.A. Llamada de mamá ¿Por qué no me contestás? Porque mamá No te entiendo ¿Qué que has puesto? Nunca me entendés Nada Bueno La identidad ¿Cómo es tu identidad? Has perdido la paciencia Has ganado la paciencia Ahora viene el segundo punto No me saqué punto así Porque se van a creer que soy el perroista Segundo punto Voy a ser así por ahora Segundo punto Ya no lo pienses Gracias El segundo punto ¿Cuál es? La autenticidad Vos tenés que ser autentico Y esto de lo que siempre hablamos ¿Vieron? No es lo mismo Mostrarte como soy A mostrarte como lo otro Quieres que vos te ven No sé si se me entiende Si no me entiendes vos que me come Es decir Hay veces Que vos terminás siendo Lo que otro quiere que vos sea Y no lo que vos verdaderamente sos ¿Qué es lo que le pasaba a saqueo? Saqueo era El producto de lo que el otro quería que él sea Y terminó vendiendo Su imagen Y su autenticidad Él no era auténtico Él era lo que los otros querían que sea Y eso también te puede pasar a vos Porque vos Puedes ser una ¿Qué no? Como la bipolaridad Vos sos una cosa en tu casa Sos otra cosa en el laburo Sos otra cosa en la iglesia En la parroquia En la parroquia Entonces La pregunta es ¿Quién sos? Yo me pongo este ejemplo ¿Qué no? Día de la madre Pongo un ejemplo Día del padre Día de la madre En el Twitter Hoy es el día de la madre Yo tengo la mejor Llego más Felísimo Después Facebook Fotito con mi mamá Mamá Sos la mejor Gracias Facebook Instagram En el Instagram En el vivo Estoy camino a la casa de mi mamá Porque hoy es el día de la madre Llega a la casa Golpe a la puerta Abre la puerta de la mamá Hola, voy a pagar ¿Cómo están? ¿Están mirando el saldito? Entonces Ideal primo Tanta defunción Que le ha metido A las redes sociales Pero en la realidad Yo a otra cosa Que hoy No es nada nuevo Es lo que ustedes también vivían En la casa Yo también viví La bipolaridad De mi mamá ¿Viste? Cuando dicen Estamos ahí en la casa Por comer Golpea Me fijan Yo soy el hijo más chico Siempre dicen Bueno, que el hijo más chico Le tiene que ver Siempre la puerta Mamá La tía Pocha Esa vieja Desgraciada Abre la puerta La tía Pocha ¡Ole, venga! Pocha Que vida No te extrañamos No sabe No sabe Le está hablando Con los chico Otra vez Dicen ¿Qué será De la tía Pocha Que no había Y vos Dentro tuyo Decís Mamá Y me voy a volar ¿Qué pasa? Hay veces Que nosotros Somos lo que Los otros Quieren que seamos Y no somos Nosotros Realmente Ojo Hasta también Como cristianos Nos pasa Hemos terminado Vendiendo Nuestra autenticidad Como cristianos Muchas veces Por allornarnos Cuidado Con eso Porque Vos tenés Tu autenticidad Y vos tenés Que mostrar Como vos sos ¿Vas a ver Fabián Yo soy yo Hoy los dos Vení a vestir De Harry Potter Pero él es Y yo soy ¿Entienden? No es que usamos El mismo perfume Ni nada Va Pero al menos No me bañé De día ¿Qué es decir? Por eso trató De no acercarme mucho Pero digo Hay cosas Que yo creo Que vos también Tenés que pensar Desde este evangelio ¿Vos sos un autentico? ¿Te estás Contrando con vos O estás Siendo lo que Otro quiere Que vos seas? Porque tarde o temprano Si vos Seguís siendo Lo que Otro quiere Que sea Te va a Hacer una crisis Es que lo que pasa Padre Es que mi mamá Siempre quiso Que yo sea esto Bueno Probablemente Voy a tener 58 años Disculpen Que lo toque Así el tema ¿No? Pero hay personas Que no se han dedicado A su vida Por ser siempre Hijo de su mamá O de su mamá Si Ven el hijo perfecto Del papá O de la mamá Pero no fue No fue Y se le pasó La vida Y cuando Con todo respeto Lo digo esto Cuando muere su mamá O muere su papá Será porque no tiene nada Que no logro regresar Su vida Que no logro ser él No logro ser él Y no sabe Para donde llevar Su vida Pero parece El tercer ¿Se acuerdan? Identidad Autisticidad Y autoestima El autoestima Saqueo Tenía un tremendo autoestima Era afrodado Pero encima De ese velado Nariz parada Se sube un psicólogo Para ver a Jesús Porque no quería ver Desde arriba Esto me hace acordar Cuando yo Cuando Diosito Se acuerdan Cuando creó el mundo Y que había Un árbol El árbol Del bien Y del mal Y el hombre Quería confesar Porque todos Tenemos la tentación De querer tener El conocimiento De todo Saberlo todo Controlarlo todo Claro que hay personas Que parece que no le puede Hacer nada Hay veces que voy a decir A través de ese comentario Si lo que yo hago Es que no voy a explicar Y así nada Puede pasar con tu marido Con tu mujer La típica ¿No? No padre Él se puede hablar Con él No sabe todo No padre Él se puede hablar Con él No sabe todo A nosotros También nos ponen Los pasos ¿No? Uh Ahí viene el superior Los pasos De esta congregación No pasa Subo 20 El jugador Este Recemos Con el superior Señor Ilumina Señor Elimina Pero digo Hay veces que tenemos Ese autoclima Que se nos cae O se nos levanta Y ahora te lo presento Para que vos lo aprendices Para vos Hay dos tipos De autoestima La alta y la alta Hay personas Que siempre están ahí Lo saben todos ¿Se acuerdan? Que el pecado Domina que para todos Nosotros cual es La soberbia Como decíamos antes Por ahí La soberbia muere Dos días después De que te meten bravo Porque todos No hablan de soberbia Todos tenemos soberbia Todo nos pica De una Vamos a tener La soberbia Por eso Tenemos que trabajar En la humildad La soberbia Pero también Está la auténtica Abajo Cuando vos No te valoras Por vos Sino que siempre Estás buscando Que otros te quieran Que otros te valoren Pero vos Es un todo hábito Vieron que también Pasan a nivel educativo Uno que Yo que soy profesor Me pasa ¿No? Cuando él dice Che ¿Por qué te has aprobado El profesor? En vez de decir ¿Por qué no estudiar? ¿Qué dice? Porque no me quiere Todos los bebés Porque no me quiere Es como que ahora Sabes Che Que está lleno No ¿Por qué? Niña Mira No me quiere Ey Si no hay tan Provenión Solo elé Tema ¿Sabes qué? Gracias a mi Darles A mi papá Ahorita Con esto Es decir Hay veces Que vos Te centrás Demasiado En tus errores Y tus debilidades Y hay veces Que me parece Que vos también Son medio sarcástico Con vos mismo O con vos misma Que siempre Tú estás sacando En cara Con tu pecado dominado Y La pregunta es ¿Por qué Siempre Estás esperando Que otros te valoren? Y porque Tu vida Se detiene Porque otros Te tienen Que querer Hay veces Que no sabemos Dimensionar Y confundimos Amor Con obsesión Y miren Los evangelios De estos dos domingos Pasados Que hermosos ¿No? El evangelio Del desprendimiento Que fue el anterior Y este domingo El de la misericordia Porque es testigo De vida Y Jesús Te enseña Que no podés Obsesionar De otra persona Y hay veces Que confundís Amor Una obsesión Cuando yo amo A alguien Estoy dispuesto A dar mi vida Pero al mismo tiempo No estoy dispuesto A dar mi vida Para que esa persona Esté conmigo Estoy dispuesto A dar mi vida Para que esa persona Sea feliz Estando conmigo O no estando conmigo Quiero que vivimos Con Jesús ¿Se entendió? Si en el Instagram Me están viendo ahora No estoy hablando De ningún El que ama Es humilde y desprendido Si vos sos Narcisista Tu mirada Siempre va a estar Metida en vos Y todo lo vas a hacer En relación con vos Perdón que me vaya un poco Y es como que toque Un poquito el tema De lo psicológico Vieron que hay personas Que tienen un sistema Un poco complejo A ver ¿Cómo les puedo explicar? ¿Han escuchado una vez Hablar con una persona Que es Histérica? Algunos han dicho ¡Sé! Hay personas Que sí son Histerias Que lo histeria ¿Qué significa? Se le llaman también Pelotitas de tenis ¿Saben por qué? ¿Viste cuando uno Pega tenis? Este era Típico Típico chiste Típico humano Cuando te dice ¿Qué vos jugar tenis? Sí padre Me di plata Porque no tengo nada ¿No? Pero cuando uno Ve al tenis Tira la pelota Para arriba Y cuando va cayendo Se le pega ¿Verdad? Así hay personas Que se le llaman Histéricas de psicología Son personas Que te buscan Elevar el ego Pero es para Tal vez te ponés Son los más lindos Son los más hermosos Son los más tiernos Son los más bellos Entonces vos querés decir Ay no me quiero Pero cuando saben Que te tienen Ay no te quiero dos meses Porque tienes mal aliento Ay no te quiero A la sala Que estás gordo Estás gordo Te tienen En sus manos Ojo Hay personas así Que cuando son amigos Que chatean ¿Viste? O te llaman Por tener todo el tiempo Mejor que Pero que no quieren Trabajar Y te cortaron Por tener Corta dos No cortamos Mejor No cortamos 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 Pero cuando ya Te tienen Después te llaman Blu Te clavan el vino ¿Por qué no me conectan? Vieron que hay personas Que son ansiosas También me pasan Padre Estoy celebrando misa ¿No? Ocho de la noche Padre Sigo celebrando misa Padre ¿Por qué no me conté? Padre Mi hermano Que Ocho y cincuenta y ocho Lo que hoy Hay padre Termino la misa Después de ver Seguridad Pasó todo eso Espacito humano Pasa acá Pero sí Hay personas Que tienen La autoestima Tan raro Que todo el tiempo Se percibe Y hasta Incluso Hasta dudan Del cariño Que el otro Le tiene Ah No te lo voy a Tristar Ah Vos te decís Que me querés Pero lo decís No decís Cuidado por eso Mirá Que figura La de saqueo ¿No? Esta figura De saqueo Que está Analizando Y viendo Todo esto de él Por eso se sube A un psicólogo Se sube a un arro Porque lo quiere ver Desde arriba A Jesús Pero Jesús Lo baja Y lo eleva Con él ¿Y cómo lo eleva? Desde la convivencia Desde el compartir ¿Qué es lo que te enseña? Que Jesús Cuando Él En tu vida Él Te eleva Pero no A una elevación Material A un nivel O un estado De vida Te eleva En lo espiritual En lo humano En lo sobrenatural Y te hace ser Persona Porque uno No es mejor Persona Ni más Persona Es persona En la plenitud Con Dios Se va entendiendo Vamos bien Yo tengo Se acuerdan El famoso Presidente argentino Que estamos mal Pero vamos bien Bueno Vamos a hablar Bien Bueno Seguimos Lo mismo vamos a seguir Porque no me quedo Otra chance Cuento el cuchillo O algo Segundo punto Primero Es un poquito La identidad La personalidad Lo que estima Todo lo que era Desaqueo Que era la primera parte Ahora vamos A un segundo proceso Desaqueo Desaqueo Baja pronto Hoy Iré a comer En tu casa El punto Del encuentro Con Jesús Pero ¿Sabes qué? Hay un detalle Que Quería ver a Jesús Pero la multitud No lo dejaba Hay veces Que nuestra multitud De cosas No lo deja ver a Jesús Estamos todo el tiempo Lleno de cosas Estamos tan acelerados De nuestra vida Y de nuestras cosas Que todo el tiempo Estamos haciendo cosas Y cosas Y cosas Que no nos damos El tiempo Para estar con Jesús Para ver a Jesús En tu vida Tu vida Comienza la 7 de la mañana Termina la 10 de la noche Y la va haciendo esto Y la va haciendo aquí Tu tiempo Para estar con Jesús Para ver a Jesús No lo podés Por la multitud De cosas que tenés O por la multitud De gente que te rodea Que no te deja ver Por eso viene Mi pregunta Esto de lo que decía San Agustín Mantén el orden Y el orden Que le mantenga a ti Lo repito Porque lo vi también En el Twitter Si quieren No es palabra mía No es de Agustín Está bien que soy Tocumano No soy honesto Esto de hecho Serán agustinos Sí Mantén el orden Y el orden Te mantendrá a ti Ya estoy viendo Que lo están escribiendo Ya estoy viendo Que con mi alumno ¿Vamos a dicho padre? Mantén El orden Y el orden Te mantendrá A Sin h Dito Pero No hay que esperar Todas las dos Ya lo repiten En el estado De paz Que no paga Con eso Bueno Mantener el orden El orden Que vos tenés que mantener Primero Obviamente En tu vida Tiempo para Dios Tiempo para mí Tiempo para lo que me hace Y esa es la clave Tiempo para Dios Tiempo para mí Tiempo para lo demás ¿Estás dejando el tiempo Para vos? O sea Como un ejemplo Estás durmiendo las siete horas Supuestamente Quiero dormir siete horas Siete horas Y quiero dormir Si vos dormís siete horas Pues bueno Se relaje Está bien A veces que usted Haya algún santiagueño No Perdido La durmiendo las siete horas ¿Sí? Serán como un primo mío ¿Entendré? Que siempre lo agarrábamos Decían Uy este como duerme ¿No? Este cuando muere Después Marcelito descansa acá Voy a poner Marcelito Sigue descansando a ti Entonces Estás durmiendo Tus horarios Estás comiendo bien Bueno Tampoco nos metan paz Estás haciendo Tu tiempo de deporte Tu recreación Capaz que pueda sonar Todo en todo Pero hay un tema Que también Tienes que cuidarte Si vos no te cuidaste ¿Quién te va a cuidar? Si vos no tenés Tu tiempo para vos ¿Cómo vas a tener Tiempo a lo demás? Cuando tenga 45 años No sé si va a tener Víctor Pero va a tener valores Triglicerio Molestero Azúcar No puede ser que ya Con 38 50 años Ya esté tomando Rivotril Aplax Cualquier cosa Está poniendo Demanestrada Aplax Si dice el padre No hay 50% De cuenta Pero digo Hay veces Que la multitud De cosas No te deja ver a Jesús Pero paso al tercer paso Primer paso Saqueo Segundo paso Hemos visto esto Quería ver a Jesús Pero la multitud No lo dejaba Tercer paso Lo lleva a su casa Saqueo Cuando uno tiene un encuentro Con Jesús Te cambia la vida Que me imagino Que a ustedes Le habrá pasado Es decir Cuando uno tiene Un encuentro con Él Te cambia la vida Y ojo No estoy hablando De algo Sobrenatural De que Aquel Que Dios Se Eliminaba No Es cambia la vida Y poder verla La vida De una manera distinta Porque tener los lentes O la visión Sobrenatural Que es lo que Permiten los santos Los santos Nos demuestran Que podemos llegar A la santidad La está con Jesús Al sentir un cambio En Jesús Otra vez Me acuerdo Que hubiera visitado Una familia Y yo estaba Con de Carlos Y Carlos ¿Vieron que estaba De visita a Carlos De todos lados? Y dale Con Carlos Se levantó Una chiquita Y dice Padre Estoy harta De Carlos No Le digo ¿Por qué? ¿Por qué Se ha hecho fácil Sante? Se ha hecho santo Fácil No Le digo A Carlos Le contó Un montón Le digo Ser santo Porque no es fácil Ser santo Llevarlo a Jesús Llevarlo a Jesús No es nada fácil Padre El repaba Como lo tenía Carlos De ser santo Ahí le digo Juanita ¿Por qué? Y claro Si Carlos Acuti Era hijo único No tenía hermano Así cualquiera No es santo Entonces Tenía razón Sí Entonces El encuentro Con Jesús Te cambia la vida Y mira Mira lo que llevó A saqueo Ese cambio radical Te da Las dos herramientas Más esenciales De la vida cristiana La alegría Y la humildad La santidad La santidad es eso El combo De la alegría Y la humildad Ser alegre ¿Qué mejor Tenerlo a Jesús? Pero la alegría La que significa Que todo el día Hay una carita Sonriente No, no La alegría Es ser optimista En la vida Y sacar cosas buenas De todo lo que les pasa A vos Dislos o de los humanos Es Seguirnos Jesús Por eso Hoy tenemos esta pregunta ¿Cómo está tu alegría? Está bien Te estás riendo Acá Hago un paso Pero cuando salgas De acá del templo Te vas a encontrar Con la realidad Igual Sos vos El que tenés que cambiar Porque ahí volvemos La felicidad Y la alegría Es un actitud Es un estilo de vida No es un sentimiento Por eso yo siempre hablo De la Felicilina Porque es La disciplina De cómo tenés que llevar Con la vida Para obtener La felicidad Y la felicidad Es lo que sale de vos No es Lo que vos Estás pidiendo El otro Viste que hay que decir Ay padre Por lo que Vos querías ser feliz Pero por lo que Viste desgraciado No soy feliz No, no, no No, no Esperá La felicidad Estuve Vamos viendo el tiempo Bueno Ya me apuntan Ninguno ha dicho Bueno padre No se preocupe La van a ver No se preocupe 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 Entonces En esta parte El encuentro con Jesús Te cambia la vida Y eso te lleva a buscar La alegría y la humildad Y la humildad Significa mostrarme Como soy La humildad Significa Mostrarme Lo que soy Todo Miren La palabra humildad Que significa Tierra Pero Cuando uno Hace la traducción Anglo Viene la palabra Men Lo mismo que se dice En inglés Y en alemán Men Que viene del término También Mente Y miren lo lindo Que enseña La antropología ¿Quién es verdaderamente Una persona? El que actúa Con la mente Reconociendo Su nada Pero que actúa Ante los demás Desde sí Porque men También viene De la traducción De Man Mente Tierra Yo me reconoco Que soy nada Pero soy un ser Pensante Que actúo Como pienso Entonces soy Una persona En plenitud Chupate Se manda Toda la semana Están escribiendo eso Para que no te digan Oh Iré en paso Al cuarto punto Y en este cuarto punto Es que Cone con Complicados Y pecadores La tarea Tuya y mía La tarea que somos Como iglesiamos Es eso Llevar a Jesús Que la gente Se encuentre con Él Es esto No hemos venido acá Ni para ver nada Hemos venido acá Para traer a Jesús Para hacer un cambio de vida Mi estilo de vida Gracias Después te doy la cuesta Entonces Es un estilo de vida Es mi estilo Es mi forma de ser Pero es que Tengo que salvar a mí ¿Se acuerdan de una Gente grande que Creo que antes Las iglesias ponían Una cruz que decía Salva tu alma Levanta la mano ¿Quién se acuerda De esa De esa Crucecita? Gracias Si me fijan que Tienen más de 60 años Gracias Antes Se ponía Entonces Sacó Y decía Salva tu alma Porque estamos llamados a eso A salvar el alma Y esa es nuestra tarea Como iglesia Pero es que Como iglesia No hemos olvidado de eso Es más Lo detenemos Pega la criticada Mirá Tiene la venido Mirá Tiene la mano junta Ah mirá El cura sosatana No, no, no sosatana A cerrar la misa Sí, a cerrar la misa Ya Pero esa es la esencia De la iglesia No Esa es la esencia De mostrar a Jesús A misionar Pero es que Nos quedamos Demasiado con la espéritica Y esto lo estoy diciendo Como iglesia No Como iglesia Para tener Gente Es así Es que ¿Sabes cuá lindo Que tiene nuestra iglesia? Que es tan variada Porque la idea De llegar a todos Tener Cura gordita Franciscano Vicentino Vamos a ir a propagando Tenemos de todo Porque cada uno Tiene una misión Distinta Porque todos ustedes Y yo somos distintos Hubo un mazón Hay profesor Y Hay confesor Y el chico Si alguien tiene Confesarse Tiene los buenos pecados En el gano Aprovechen Y el confesarse No Pero si van a pegar Pequen miedo Y de ahí Viene el quinto Y último punto Aparte de que estamos Amados Y invitados A salvar a Y el Señor Nos propone Por sobre todo En convertirnos En misioneros En su discípulo Saquero Sale a misioneros Saquero se convierte En discípulo de Jesús En un apóstol Es decir Sale a anunciar Pero no sale a anunciar Desde un libro Desde un escrito Sale a anunciar Desde su experiencia Chicos Chicas Yo les propongo Que ustedes Anuncien a Jesús Pero no que mañana Se dan como la Biblia Bajar Hoy te quiero anunciar A Jesús Como dice Mateo 19 Del 1 al 8 No Con tu testimonio de vida Con tu hablar Con tu expresar Con tu abrazar Con tu simpleza Hay veces que nos detenemos Y que parece que tenemos Que ser doctores En teología Para salir a anunciar A Jesús No Mostrarlo con tu vida Con tu testimonio ¿Recuerdas de esta frase? Dios no llama A los capacitados Sino que capacita A los llamados Y Él te va a dar La gracia Que vos necesites Para salir a anunciar Le dejo Tres propuestas Para tener Acerte Lo que me gusta Siempre dejar Un cita muy concreto Primero Un tips Que te dejo Que te tiro Como para crecer En humildad Siempre Trata de tener En tu bolsillo Un grosado Un cruz ¿Para qué? Para que cuando la gente Te alabe Tocen la cruz Y recuerden que están alabando A las manos de Dios Que está en tu vida Yo lo llamo Perdón Que es medio Catastrófico lo mío Yo lo llamo El círculo del difunto ¿Viste? Cuando la gente Lo alaba ¿Viste que siempre Cuando vamos al velorio El difunto Está muerto ¿Viste? Obvio Cuando está muerto Se está muerto De difunto Pero ¿Viste que cuando la gente Siempre llega al velorio Siempre te alaba El difunto? ¿Qué tal? Ay, qué bueno Que era Cuando estaba en vida Nunca le he dicho nada Pero ahora Está muerto Ay, qué bueno Que era ¿Y qué dice el difunto? Ni nada Si ya está muerto Y al rato Caen al volvete Y dice Uy, mi nombre Se ha muerto De gracia ¿Y qué dice el difunto? Nada De acuerdo Bueno, de ahí Si la gente te alaba No diga nada Si la gente te critica No diga nada Sí, no me delico ¿Eh? Entonces Siempre Una crucecita Ayuda Porque cuando la gente Te alaba O te critique Recuerda la cruz Segundo tip Que les dejo Siempre Cuidar la alegría Esto Miren siempre La alegría Siempre Ustedes sean Motivos de alegría Vieron que hay personas Como que ya Gestas Mal acto Es más Vos ves que hay personas Como que ya Te generan el tip De Que no te dan ganas De hablar ¿Viste? Es como Como que ya Vos ves que siempre Te hacen sentir Pequenito Por la mala onda Que te atendía ¿Viste? Yo ya tenía Un amigo ahí Al que me pasaba Llegarme Yo llegaba Y me decían ¡Eh! ¿Cómo te va? Bien O así ¡Eh! ¿No sabes Lo que me he ido Aquí en la parroquia? Es que hermano Pura que yo tenía ¿No? ¿Tú sabes que he ido A la parroquia? Me he ido Ahora venía un mamupo De joven ¡Ah! Dichoso de joven Acá no viene nadie Por lo que Eh! ¿No sabes? He sido el héroe ¿Sabes qué? Me han invitado De pasar Constitución Acabas llegando ¡Ah! Dichoso A mí no me invitan Ni acá Ni para que vaya Pueblito vecino Yo en ese momento Me dan una bella Venderme el auto Ponerme el cinturón De seguridad Pasé en mi calle Y me abrazo Por lo menos Pero bueno Pero siempre Cuidar la alegría Siempre cuidar La alegría El optimismo Lo tal vez Siempre sacando Una sonrisa Sonreír Eso te va a ayudar Mucho Y por último El último tips Que te dejo Como ayuda Primero para crecer En humildad Una crucecita En el bolsillo O Un putercito O cosas así ¿Me acuerdas de una cosa? 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 No lo dejo Bueno Sí me acuerdas Es que te decía En la humildad Decía justamente esto Que era Tu Semana Santa Pero bueno Tengo que aclararle Una cosa En las montañas En los cerros La gente Va a misa A caballo Ustedes no hay que jugar Allá Por ejemplo De un pueblito al otro Yo no podía llegar Por los tiempos Yo digo Bueno Voy a celebrar misa En esta montaña Desde las otras montañas Tenían que ir a caballo Son 40 kilómetros 30 kilómetros A caballo No sé Tenían que hacer Sus movimientos Pero La verdad que eso Te mueve mucho la fe De ver gente Que hace 40 kilómetros Pero ir a una misa Entonces estaban los minieros Y yo justamente decía Esto La cruz de Jesucristo Tengan una cruz Porque la cruz Lo va a cuidar Bla 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 Termina la pisa Y me cae un tipo De un caucho de él Y saca su genial Tiene la forma de cruz Y me la puse así Ahí tiene el Padre Bendígamela Le bendí Y le dije No la usé contra tu suegra Pero Lo que ha calculado Así que bueno Volviendo a esto La cruz Momentos de alegría Y tercero Aparte de buscar La humildad Con la cruz Aparte de cuidar La alegría Nunca Cuides la oración Buscá ese momento De oración Aunque sea la mañana temprana Cuando tenemos que Hablar con Dios A tu manera En tu forma Como vos se Aunque sea Con el audio Mateo 5 El 1 al 8 Tengo que tirar propaganda Hablado Es decir Busca siempre Ese momentito A solas con Jesús Aunque no tenga ganas De hablar Aunque no tenga ganas Queda tu ratito Y si no tenga ganas Hablado Hablado Pero es importante eso Ustedes pueden decir Que los tres elementos Esenciales del cristianismo Es oración Sacramento Y ayuda a los demás Ahí estamos tres En la vida cristiana La oración Que nos cumple a Dios Los sacramentos Que nos lleva A la vida en Dios Y la ayuda a los demás Es tratar de verlo A Dios en el otro Pero en ese otro Porque si vos caes En la ayuda a los demás Dejando la oración Y los sacramentos Somos asistentes sociales Y nosotros no somos Asistentes sociales Somos evangelizadores Entonces bueno Estas tres cositas Te propongo Que las cuide Para que las puedas Contener a tu oración Con lo único Ahora lo encuentro Terminado Bueno Vaya se con la mano No me hagan No me hagan Si no Me hagan Me hagan Después no No voy a querer Venir con discusión Venir al monumental Si alguien tiene pregunta Levanta la mano Este es un asalto Si alguien tiene pregunta Levanta la mano Si no tiene pregunta No levanta Allá Hola padre ¿Cómo levanta? Bien Bien Les felicito Por un rato Que lo me hizo pasar Y Rezar Por la gente Que está enferma Y la Alba Nuestra Que está Tantestando En paz Amén Amén Muchas gracias No Nada más Bueno Te contigo Por más Hola padre Luis Hola Yo soy Alicia Yo soy Luis Hace varios años Te escucho Yo no Te sigo Tenía miles de inconvenientes Para llegar Pero sabía que el señor Me quería acá Y dos horas antes Se define todo lo que tenía que hacer Y acá estoy Le doy gracias al señor Y a María Por poderte tener cerca Porque yo soy tucumana Vamos todavía Gracias Gracias Después nos vamos a hablar con los dos Porque si falta algo Nos van a echar aquí ¿Hay más? Allá No sé Vamos por acá Allá Allá ¿Bien? Allá ¿Profesores ¿Qué hay? Ah El señor Introducción a la psicología Introducción a la psiconálisis Antropología filosófica Y doctrina social de leyes Para que vean Una crisis educativa que hay Hola padre Luis Ah para hablar una cosa Me cuento esto Porque no es que soy obvio Sino porque no es profesor Y no tiene pagado Por eso me traigo ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es María Celeste Bueno yo La escucho hace varios años Tengo a mi abuelo Deis años Pocha De Córdoba Y a sus audios Los sacerdotes Le A la atención Yo A ver A ver para que no se escuche Vení más un mínimo Para acá Vení Si te va a aguantar Porque no me he bañado ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah no te crees Ella decía Que yo lo empiezo a escuchar Hace tiempo Mi abuela Que tiene 86 años Viene en Córdoba Ella no ve Pero siempre me enviaba Sus audios Ella era saltista en la iglesia Y todos los días Me enviaba sus audios Y de otros sacerdotes más Y a mí me llamaba mucho La atención Su forma de predicar Y se lo quiero agradecer Porque gracias Gracias a eso Que tiene usted Que llega mucho A la gente Que yo me volví a acercar A la iglesia Así que lo escucho Todas las mañanas Para mí es un aliento Y se lo quiero agradecer Vamos a agradecer a vos Bueno Saludos a Doña Pocha Gracias a todos Me he hecho por lo de eso De la gente Por otro día decían Allá están la gente Y los sacerdotes ¿No decían los sacerdotes Ya que son gente? Hola padre Hola ¿Cómo andá? A ti lo conocí Yo soy Raquel Que le dijo Voy a ir a Santiago del Ester Por lo que soy de Santiago Y voy a ir a Cucumar A verlo a usted Y para que usted me confiese Y voy a estar en la misa Pero para la gloria de Dios Vivo a la comunidad ¿Vio cómo hace la cosa a Dios? El tema es que se se ve en pecado Porque se va a tener que confesarte Pero no Muchas gracias Otra cosa padre Semilla fértil Usted sabe De la palabra Usted hizo la pregunta A través O sea Estudio con usted A través del agua Semilla fértil De allá Sí Y del sembrador ¿Se acuerda? Sí, sí Bueno, bienvenido Padre Después Muchas gracias Firme y la foto Bueno Es muy interesante Y esto está bueno para aclarar Ustedes saben que Misioneros Digitales Era lo que surgió en el año 2016 Pero que hoy es una comunidad muy grande Y que ya tenemos muchos misioneros Entre esos Los que están por aquí Entonces la idea es que ustedes se formen Entonces todos los días Como estamos en el mes de la Biblia Se están publicando cositas Para que ustedes puedan aprender cosas De la palabra de Dios Próximamente va a ver más cosas En Misioneros Digitales Acabo de salir A Spotify Santo Café Donde ponemos la vida del santo En cada semana Y la idea es que ustedes puedan tener momentos En que puedan Meditar En sus circunstancias En que manejen el auto En que están la casa En herramientas No es una más que otra Ni mejor que otra Son cositas que ayudan A resolver la vida espiritual Así que bueno Espero que les sirva y les ayude Sí, Fabio Fabio Bueno, padre Yo soy José Soy de esta comunidad Estamos Yo reclito muchas cosas De los misioneros digitales De Telegram Este Y también Tenemos esto de la Biblia Lo que usted está haciendo ahora Y vamos a hacer una actividad Este sábado Con cosas que usted Ha mandado Pero mi pregunta es esto De ser sanjeo Cuando uno Uno está ahí abandonado Y no sabe Que lo tiene y ganado A Dios ¿Cómo podemos lograr Llegar un poquito mejor? Porque rezamos Y hacemos todo Pero siempre hay algo Como una piedrita Que nos Viste Como que te tienen ahí En el camino ¿Y cómo hacemos? La respuesta a esto es No lo sé Yo creo que Es verdad ¿No? Y justamente esta mañana Hablaba con André De que todos tenemos una cruz Todos Ustedes, yo Y hay veces Que tenemos la tentación De guardar con todo ¿Le cuento una experiencia? ¿Qué pasó? ¿La policía o va? Esperemos que deje Se hablamos a hacer ¿Qué le está a las propanas, che? ¿Qué es una ruta? Ah, ¿viste? Todo lo tengo controlado Está muy bien No se va a caer señora Porque me van a meter en gana Usted tampoco Bueno Entonces Ya me olvidé Ah, ya está Hay veces Que Que uno no se da cuenta Y empieza a guardarse Dos mil o años Les cuento una experiencia A mí me pasó Yo en el año Dos mil diecisiete Dieciocho Han sido dos años Difíciles Difíciles para mí De crisis personal Porque Uno no está Exento Muchas veces Uno cree que Una es superhéroe Pero no Y hasta me daba Vergo eso El hablar Un día Y perdón Que lo cuente Como cosa propiamente Mía De mi intimidad No aguantaba Y me encerré Me encerré En un baño Solamente lloraba ¿Viste? Cuando me estás Cargado entero Saber Y claro Y yo tenía Mis amigos Pero yo digo ¿Quién le voy a contar? Porque yo soy cura Y mirá la estupidez Que uno se pone en la cabeza ¿No? Yo soy cura Soy imán No sé qué le voy a contar A ellos Y yo le voy a contar a ellos Porque yo también Soy un gran humano Como ustedes Me encerré a llorar Y no me iba a buscar Otro cura Porque tenía miedo A los prejuicios Vieron que los prejuicios Siempre son Esas piedritas Como decías vos Me encerré Justo Yo tengo Ustedes saben Mi mamá Que ya está en silla de rueda Mi mamá No sé cómo Subió Y no sé cómo De cómo Más Yo creo que hay Dios Subió Y me escucho llorar Obviamente Volvea A Henry Sí Pero claro Viste que uno se toma Ese tiempo Para llorar O carne Porque Es como cuando Encontra a esas personas Están llorando Y me dicen ¿Qué te pasa? No puede Está agarrado Está sujetado ¿Viste? Y Le he dado A usted Y Bueno Salgo Para que se quede Tranquila Y me sorprendió Su actitud Nunca me preguntó Qué me pasaba Me abrazó Y me dijo ¿A qué estoy? ¿A qué estoy? Respite mucho Eso de que No me No me cuestione No me interrobo De que me diga Solamente Estoy Si querés Sí Yo la Yo la Yo voy a estar acá Ahí compré Que en la vida Tenemos que dejarnos Acompañar Déjense Que no te va a jugar No va a haber Que te va a jugar Entonces ¿Cómo se va Adelante las piedras? Dejándote Acompañar No es cerca Hola ¿Quiere decir que Habla Lola Puede Bueno No hay nada De vuelta Pero Es dejarse Ayudar Y por sobre todo Yo siempre digo Los tres elementos Primero obviamente La oración Pero segundo Todo lo que se habla Tiene solución Hablar con Cura Cura Religiosa Religioso Psicólogo Psicólogo Amiga Amigo Hablar Todo lo que se haga Tiene solución Incluso Yo lo único Te sugero Es que con quien hables Es que seas una persona Prudente Hablar lo que te pasa Así puedes llegar Adelante a todo Y tercero Recordar que Tienes límites No podés todo No podés todo Tienes que dejarte ayudar Y te recuerdo Que tienes los límites Eso ¿Alguien más? Buena, Capa Soy Luciano También de esta comunidad Y lo escuchaba Cuando explicaba Lo de la identidad Poniendo ejemplos De tal vez Siendo que uno mejora O empeora Técnicamente Y mi pregunta es ¿Cómo identificar Esa identidad? ¿Cómo saber Desde lo católico No entiendes Identificarse con Dios? Pero tal vez Como lo viene analizando Desde la psicología Me gustaría ver ¿Qué mirada tiene Sobre cómo Cómo llega a esa identidad? El chiste es El punto De saber quién soy y no Perdón que me Entra en una cosa Un poco más técnica Desde lo antropológico No es lo mismo Temperamento Que carácter El temperamento Es algo Con que vos ya te hiciste Es algo innato Ya sos simpática Desde el nacimiento Amiguera Amiguero Desde el nacimiento Hay cosas que vos ya Tenés en toda La trayectoria De tu vida El carácter Sí cambia Cambia según Las circunstancias Los momentos Las situaciones Vos tenés que Recordar Tu temperamento ¿Qué es lo que viene Marcando Durante toda Tu historia de vida? Vos siempre Viste así Por eso En los momentos de crisis ¿Cómo puedo salir En los momentos de crisis? Recordando quién soy Recordando mi historia ¿De dónde ven? ¿De dónde soy? Yo soy Luis Yo soy Luis Me dicen ustedes Padre Luis Pero yo soy Luis Una vez me tocó Yo era secretario del Obispo En el inicio 2012 2011 Y me tocaba llamar A la locura Y una vez llamó a la locura Le dije Che Habla del secretario del Obispo Y me dicen No, pará Vos sos Luis Esos sos vos Tus funciones Es el secretario Y me dicen Hay veces Que nos recordamos A nuestra cosa Y no es lo que yo soy Volvés a recordar Que soy Volvés a vos Volvés a tu historia ¿Cómo descubro Mi identidad? Volviendo a mi historia Recordando mi niñez Mi infancia Lo que ha marcado Mi vieja Mi viejo Mi abuelo Mi abuela ¿Qué me dieron? ¿Qué soy? Eso El carácter va cambiando Mi temperamento Mi temperamento Y Volvés ¿Se entendió? Gracias Padre Buenas tardes Padre Mi nombre es Irene Soy venezolana Arrecada acá en Argentina Hace cuatro años Lo sigo desde que estaba en Venezuela Y allá Tiene mucho precio Y valoramos mucho Todo el trabajo que hace Con Misioneros Digitales Solo quería darle Las gracias En nombre de todos los venezolanos Que lo seguimos y escuchamos Muchas gracias Esa es una forma de tu suerte Abajo de tu suerte Muchas gracias Una vez para después Hola Padre Mi nombre es Miguelina Voy a agradecerle al Señor Primero Que estoy en este templo De las hermanas vicentinas Y Le tengo que decir Que el director espiritual mío Por veinte años Fue un vicentino El Padre Carly Pero a usted Le quiero agradecer Creo que seguramente Muchos de los que están Acá presente Se lo deben querer decir Le agradecemos La compañía Que nos hizo En todos estos años Que estuvimos encerrados Aplausos Aplausos No quiero llorar Gracias a la señora María Creo que nos sigue ayudando Por ahí a veces Como ahora los templos Están abiertos No estamos prendidos En la misa de las once O en los rosarios Del sábado a las seis Pero está en nuestro corazón Por eso estamos acá Todos agradeciéndole El servicio que usted está haciendo Al Señor de María Gracias 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 Aplausos Muchas gracias Aplausos Muchas gracias Aplausos 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 ¿Qué tal Padre? Buenas tardes Sí, después de la bomba Que me tiraba No, yo tengo una mejor Se he hecho de cirujas Pero no Aplausos Aplausos Gracias Yo también te perdón Pero no lo olvido No, más que nada Era también un placer Nosotros venimos de Córdoba Llegamos ayer Cuando nos enteramos De que El Padre Luis Iba a estar acá Fue una emoción Muy grande Para nosotros Para nosotros Me refiero a mi señora Y a mí Ella es Una Persona Que todos los días Recibe Su palabra Y se la transmite Alrededor de 250 personas Se siente Alagada Al hacerlo Se siente bien Al hacerlo Por lo que transmite Más que nada Es Gracias Padre Por todo lo que está realizado Por lo que realizó Y Le pedimos Que nos siga acompañando En todo momento Muchas gracias Que Dios me lo bendiga mucho Gracias 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 Aplausos 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 No solamente Antes de agradecerle Y bueno Gracias por mí Gracias Padre Gracias por todo Gracias Y no agradecerles Porque no es fácil No es muy fácil Perdón que Que lo diga así Yo mismo yo reconozco que yo me pongo un... Espera, espera, espera. Hay cosas peores. Peores, si. Imaginate. Que si lo que te sirvo a la comida y luego te lo comas, eso es peor. Ahora van a ser dos campanas. A poco. Dígame, doña. Buenas tardes, padre. Hola. Muy contenta de conocerlo. Tengo algo muy especial. Quien me ayuda. Quien me manda a Rosario todos los días. Un gusto. Ella estuvo operada, estuvo internada y de domingo a domingo llegaba a mi saludar. Su hija, Rosario. Bonito sea eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Ampar. Soy colombiana. Y... Aguante, pibe, va a llevarme a su papá. A ver, eh... Hace muchos años que lo sigo y he aprendido de su... Eh... De su humildad a usted. O sea, no le gusta que uno valore lo que usted ha hecho en nosotros. Dios. Yo lo miro como a Jesús llamando a Saqueo. En mi vida. Porque sus audios salvaron mi vida. Sus audios lo hicieron a la persona que yo soy hombre. Usted es mi gran buen pastor. Y yo tengo que agradecer mucho a Dios por su vida. Porque yo soy una de las cajitas que percién en el cielo. Porque usted salvó mi vida. Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno. ¿Esto más? ¿Seguimos? Bueno. Buenas tardes a ustedes. Decime que esta noche no voy a poder comer en su casa ni en la mía. O sea que... Hola Padre. Soy Meritilde. Usted me... que me conoce. Usted me acompañó en 2020 con mi enfermedad. Estuve... estuvo siempre empezando. Yo sé todas sus pizzas. Las sigo. Y le quiero comentar que hoy tuve una alegría. Porque estuve con la oncóloga. Y me dijo que ya no voy a tener más quimio. Un saludo. Un saludo. Felicidades. Qué buena bendición. Un saludo. Un saludo. Que está muy acá. Nos le dieron la historia de la hermana. Y aquí... La tenemos. La tenemos. Un saludo. Un saludo. que Dios Padre los bendiga Dios Hijo los ilumine Dios Espíritu Santo los consuele y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos quedar en paz en este cielo no para más aplausos 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 aplausos